Mira, la situación es que desde Buenos Aires, desde Cetera, se ha decritado un paro por 48 horas y con un acatamiento acá en la provincia de Córdoba bastante desparejo. Es decir, lo que vos me decís, desparejo, significa que algunos han acatado el paro, estamos hablando de docentes, profesores y otros no. Exactamente, hay muchos profesores que han venido a la escuela, que están trabajando y hay otros que han decidido no acatar el paro porque lo consideran un paro de Buenos Aires que no los representa. Claro, de cualquier manera la UPC había dicho que en adhesión a Cetera justamente proponía el paro de este día. Sí, justamente, UPC pertenece a Cetera, pero los reclamos que se hacen en este momento, los docentes de la provincia de Córdoba muchas veces ocurre que no los identifican como propios. Se está hablando de que va a haber una reunión el día de miércoles donde se va a decidir si se acepta o no se acepta la propuesta del gobierno de Córdoba y en esa discusión se identifica que una cosa muy importante es la pelea que hay que dar a nivel nacional por el riesgo de que se retire el incentivo docente durante el año. Eso del incentivo docente sería a nivel nacional, es decir, que también a los docentes de Córdoba les tocaría. Exactamente, a nivel nacional existe esa posibilidad, no es nada concreto todavía, pero les afecta directamente a una parte importante del sueldo de los docentes de la provincia de Córdoba. Luciano, ¿qué porcentaje solicita UPC al gobierno de Córdoba que todavía no hay un arreglo? Digo, ellos ofrecen el 15%, ¿cuál es el porcentaje? ¿Qué tanta la diferencia? A ver, el porcentaje está en discusión. Se llevó en la asamblea que se llevó a cabo el viernes pasado, se discutió, es de un 15% con cláusulas gatillos en los diferentes tramos. Existe una cláusula, sería de un 8% en febrero, con una cláusula gatillo que si supera la inflación el 8%, se abonaría antes de abril. En abril hay otro porcentaje y en septiembre el tramo final, en tres tramos. Y eso está en discusión, desde nuestra escuela salió que no se aceptaba la propuesta, y desde el departamento de Río Cuarto también salió, fue decisión de la mayoría de las escuelas del departamento de Río Cuarto, no aceptar. Hay que ver qué es lo que pasa el miércoles, si se acepta o no a nivel provincial. ¿Qué se le dice a los papás? Seguramente usted habrá tenido algún contacto a la distancia con autoridades del IPEN, en este caso que son, tengo entendido, los que los chicos prácticamente no han venido. Sí, desde la escuela se tomó la decisión de realizar el acto de inicio de clases el día miércoles, debido a que se buscaba que estén todos los profesores en la escuela. Por razones de paro, esa fue la decisión que tomaron desde la dirección. El día miércoles ya estarían comenzando las clases normalmente. Esto significaría que no afectaría a los niños, es decir que el miércoles ya tendrían que retomar todo el colegio. El miércoles tendría que comenzar las clases con total normalidad.